¿Y es así chicos? ¿Y hace noche que están aquí esperando? Hace como una hora ya ¿Una hora? 12 de las 2 de la tarde ¿De las 2 de la tarde? De las 2 de la tarde Nadie ni había abierto el alambre todavía ¿Cómo? No estaba la máquina todavía No estaba nada todavía Ahora, yo no lo puedo entender chicos Porque está clarito esta, son 20 hectáreas ¿Estás rindiendo 30 quintales? Claro ¿Cuántos camiones necesitamos? ¿Dos? ¿Con dos camiones está? Te dieron cuatro ¿Y el tercero que soy yo? ¿Vos sos el tercero? Sí Andabas viendo el ticadillo Después llegan los chicos a la casa Llegan tarde Los señores se enojan Dicen Dicen No, pero estos gringos son desesperados Mira Ellos con tal de camiones dentro del campo Ya está todo bien Yo soy camionero muchos años Yo lo sé Y ahora Claro Conoce el paño Conoce el paño Sí, no olvidaste Ahora Ni la estaba tratando un mate Te pusieron tampoco Nada Con el tiber Claro Ellos se preguntaron Que se volvieron rápido ¿Y ahora? ¿De quién? De los ingenieros ¿Y siempre hacen lo mismo? Ustedes si vos sos ingeniero ¿Ustedes que les diga vos? Pero no de acá No, está vecino Lavase las manos Lo más fácil que hay No, no de acá Cuando está en el campo tuyo Hace lo mismo Y ahora ¿Y vos pidieron el quinto para cargar? Sí El lunes voy a cargar ¿Y vos trajiste todo para quedarte dormido? No, que voy a traer todo Si de allá me dijeron Che mira Yo tiré los camiones Un ratito A la tardecita Están acá No me dijeron de que día Claro Pues se le pasó mañana Bueno, pues no te podré No te claro Pero a Perú Si llenaron con el maíz Sí, sí A nadie le faltan Trenes Le faltan maíz ¿Está muy apurado? No, no estoy a todas Tengo familia Quiero volver a mi casa ¿Cuándo tienen que cambiar la goma? Sí ¿Vos me sacas el humor? Vos que son ingeniero ¿Vos me sacas el humor? Viento Norte Sí Si En tu casa hay viento Norte Jajajaja